Música 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 No me busques, no me llames, porque tú no sabías hacer, te burlaste y te burlaste, a tu avanza o conmigo. No me busques, no me llames, porque tú no sabías hacer, te burlaste y te burlaste, a tu avanza o conmigo. No me busques, no me llames, porque tú no sabías hacer, te burlaste y 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 te burlaste. No me busques, no me busques, no me busques, te burlaste y 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 te burl ¡Gracias! 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 ¡Qué viva! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva, que viva! ¡Eso! ¡Y que viva los papacitos de la guagua! ¡Eso, que viva más! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Vamos haciendo sento! ¡A seguir jugando! ¡Viva! ¡Somos los bonitos! ¡Rolapa! ¡Suscríbete al corazón! ¡Viva el 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 corazón! A ti te digo, mi amor A ti te digo, mi amor A ti te digo, mi amor Me sientes tan riqueza Me sientes tan dinero Pero mi amor es como hallará Pero el cariño es como hallará Cállese a tierra de inmensa Cállese a tierra de dinero Pero mi amor es como hallará Pero el cariño es como hallará Si quieres decir que Broma para los sabores Para la gente que va a dar aquí Chihuahua, venganos Buena la cintura, mami Vamos a hacer baila, padrino Vamos a hacer baila, padrino Eso, venganos No sé qué me pasó por el sol Para estar alejados tú también Si sabes que te quiero Si sabes que te voy Hermosa, de inmensa, tú te vas Hermosa, de dinero, tú te vas Hermosa, de dinero, tú te vas El sentimiento, tu te vas El sentimiento, tu te vas Aguanta, el corazón Hermosa, de dinero, tú te vas El sentimiento, tu te vas Hermosa, de inmensa, de inmensa El sentimiento, tu te vas Pero mi amor es como alcalá, pero el cariño es como alcalá. El precio antes trae que estás, el precio antes da dinero. Pero mi amor es como alcalá, pero el cariño es como alcalá. Baila los invitados, machégueles, siganlo bailando, siganlo bailando, siganlo bailando. ¡Sí! ¡Que viva la pieza! ¡Viva la bautizada! ¡Viva los franceses! ¡Viva los invitados! Hoy, bueno, una pequeña pausa comercial, bienvenidos, bienvenidos a toda la gente linda. Bienvenidos a disfrutar, bienvenidos a bailar, bienvenidos a festejar. Esta noche estamos festejando a la bautizadita, el saludo grande para toda la gente linda que nos mira también. Nos observa en esos momentos en Facebook Live. Para después, regresamos con más transmisiones, así que un saludo grande a toda la gente linda.